Boca Juniors sigue festejando. Goleó a Vélez, que se presentó con un equipo de suplentes en partido correspondiente a la jornada 11. Boca buscó la victoria desde el inicio y después de esta gran jugada colectiva, Martín Palermo puso el 1 a 0. Vélez no encontró el antídoto para Palermo y el goleador del campeonato aumentó la cuenta con este golpe de cabeza. Boca cerró el triunfo con este efectivo disparo de Juan Riquelme. Realmente no estábamos intranquilos, jugar un partido mal lo tiene cualquiera. Hoy demostramos por qué hemos sacado una buena ventaja. El equipo de Carlos Bianchi mantiene 5 puntos de ventaja sobre Riquelme.